Hola chicos, bienvenidos a mi canal, en el día de hoy estamos ahora mismo en el centro comercial Alto Noa, podéis fijaros por acá Y os preguntaréis, Arantxa, ¿por qué estás aquí? ¿por qué estás grabando un video ahí? Pues básicamente, ¿por qué tengo que ir comprándome un outfit? Así pues cositas, así yo ya tengo algunas cosas en mente y os preguntaréis, ¿para qué? ¿para qué me lo grabas? Este fin de semana me voy con mi prima Martina, obviamente mi madre, la madre de mi prima Martina, o sea mi tía Carolina y nuestra amiga Pauli Y nos vamos a Buenos Aires este fin de semanita porque tenemos un concierto y estamos súper emocionadas, así que yo me quiero comprar pues alguna ropa Ya tengo como algunas cosas, por ejemplo las zapatillas me voy a poner unas blancas y una falda que sí es como medio, que es vaquera así Y luego tendré que buscar un top, pero si veo que algo me convence más que eso, pues me lo llevo igualmente Así que eso es lo que os quería decir, también me voy a ir a hacer las uñas y todo Y también os preguntaréis, Arantxa, ¿a qué concierto vas? ¿nos lo vas a decir? Pues a lo mejor si reventáis el botón de like, os lo digo después, o sea en el final del video ¿Qué os parece reventar el botón de like si queréis saber a quién vamos a ver? Ahora sí, ¡vamos para adentro! Bueno chicos, para la técnica para ensayunar, fijaros Yo me he pedido una crepa de Nutella y Proteja y una limonada Y ahí está lo de mi mamá, que es un café con leche Así que bueno, vamos a comer Bueno chicos, ya hemos terminado de desayunar y ahora vamos en búsqueda de la ropa Pero antes, queremos ver si hay por acá algún sitio así para, no sé, pedir un cita o que me las hagan ahora Las uñas y yo tengo unas ideas por ahí que busquen Pinterest, que son muy lindas ¿Tenés fotos? Tengo fotos para mostrarles, bueno Y vamos a buscar a ver si la pueden atender hoy, ahora o después más tarde, no sé Más tarde o otro día, que sea antes del fin de semana Y también vamos a ir a esa tienda de por ahí, mirar Y porque quiero comprarme pues algún accesorio así, o un bolsito, o sea, alguna cosa así Y después pues vamos a ir a tiendas así de ropa a ver qué cosas puedo encontrar Así que mis medios combinen Vamos a ir, vamos Chicos, ya estamos en el puestito de nuestras uñas y así Así que vamos a ver si me pueden, qué me pueden hacer y si quieren sí, así que acompañarme ¡Suscríbete al canal! Bueno chicos, acabo de salir de Voila, fijaros las uñas ¡Qué lindas! ¡Qué lindas! ¿A que sí? Muy bonitas, la verdad es que me encantaba así todo el color, combina mucho con pues La temática podría decirte del concierto de las canciones de este cantante Ya os he dado una pista, es un cantante, no es una banda Ahí tenéis pistas Y bueno, ahora vamos a ir pues a buscar alguna ropita, mi madre de mientras que yo estoy haciéndome las uñas Que hemos tardado dos horitas, ha estado comprando pues algunas cositas Camisetas para ella y así, y ahora vamos a ir a ver Por ejemplo, ya tengo bolsito Aquí no ha pasado nada Por aquí tenemos este bolsito, fíjense Tenemos este bolso que es del todo moda por si lo quieren comprar Muy linda la verdad, mi madre mientras que yo estoy haciéndome las uñas me ha mandado foto Y este es con el que hemos dado las dos Y a ver qué más, bueno, camisetas para ella si las queréis ver, fíjense Tres camisetas hay por ahí Tres camisititas, una para el concierto Oye, esta, porque el color, es el color pedido, ¿no? por el cantante Mira, este es el color Claro, es como así, ¿sabe este o no? Así que este es el color para el concierto Y acá tenemos esto que es para irnos a Buenos Aires Llevar las cositas así para irnos de viaje Con el shampoo, crema enjuague Claro, y aquí como cremitas, cosas Y también le hemos comprado un desinfectante de manos así De esos que hacen así chiquititos Ahora sí, vamos a ir a comprar algunos outfits bien lindos Acompañanos Lo que queremos lo tenemos Por más que prendo y prendo no me quemo Cuando empezamos no tenemos freno Y tú sabes que ahora le metemos Épico Súbele al bajo hasta el máximo Puro perreo psicotrópico Te dejo en estado crítico Nada típico Esto es épico Súbele al bajo hasta el máximo Puro perreo psicotrópico Este es el mismo que se compró mi madre Voy a ver si es talla para mí Yo también me la compro porque me ha gustado mucho Venga, vamos a probarlo Bueno chicos, ya hemos hecho acá todas las compras Fíjense, ahora os voy a mostrar todo detallito por detallito Ahora nos vamos a ir a casa también Y pues vamos a comer Y Ana mi madre tiene que hacer un directo Así que, ¿qué os parece si os muestro las cosas que hemos comprado? Ahora sí, ¡vamos a casa! Ya he llegado de pues Del mall, del centro comercial Como le diga Y básicamente Bueno, nos llevé hace un rato Pero tuvimos visitas y no pude grabar hasta ahora Y el caso es que acá ya tengo las tres bolsitas Con las cositas que vamos a necesitar para el viaje a Buenos Aires El concierto, todo eso También me he comprado algunos topsitos así Que he visto por ahí Que me viene muy bien parar el verano Que aquí en Salta el verano es re caluroso Decidme en los comentarios si vosotros donde vivís en vuestro verano Es así de caluroso Porque el nuestro te puedes asar, te puedes derretir Y puede que todavía haya aún más calor O sea, es una cosa de locos, la verdad Así que, ¿qué tal si os muestro? A ver, un poco os voy a mostrar Darme un segundito Bueno, por aquí tenemos pues las tres bolsitas con las cosas Aquí pues os voy a enseñar cosita por cosita La verdad es que no las tengo organizadas desde las hemos comprado Porque lo he ido sacando y así viendo y mostrando y todo Así que voy a empezar pues por esto que lo compró mi mamá para el viaje Fíjense Que es como para poner así pues jabones y así cosas Porque como ya saben pues no te dejan traer como un jabón de esos grandes De 100 mililitros, no sé de cuántos sean No sé, pero tienen que ser de estos así chiquitos Y plásticos transparentes y bolsa hermética transparente y todo eso Así que estos los agarro mi madre pues para traer todos los productos cosméticos, etc. Por aquí tengo algunos tops que me he comprado Grabar con una mano es muy difícil Bien, son algunos tops que me he comprado, les los voy a mostrar Bien, a ver, te voy a poner así pues para que puedan ver los tops ¿Qué les parece? Miren, he comprado primero, o sea, he comprado este así blanquito Muy simple, caluroso, así medio anchito Ni muy pegado al cuerpo, ni muy ancho Muy bien, así es, no sé cómo se le dice aquí, pero bueno Así sin mangas Fíjense, blanquito, simple, te combina con todo Perfecto para el calorzote que hace estos días Acá tengo este, que es así como azulito como pueden ver A ver, les hago la etiqueta para que lo vean bien Pero básicamente es así Bastante simple también, pero lo que me encanta es que el color es muy lindo Fíjense, es así un azulito que la verdad es que yo lo vi y me encantó Y luego tengo de este modelo otra cosita más Y pues básicamente yo creo que el que voy a utilizar para el concierto es este Porque como son las vibes así de que azul para el concierto, pues Y si no, también tengo esta otra opción que es lo mismo, así bien fresquito Pero en este marrón que la verdad es que combina muy bien con mi piel, fíjense Porque yo soy así como muy pálida, ¿no? Y fíjense Queda muy bien, porque es como Un marrón verdoso, aunque yo no sé dónde le veo el verde Pero en cámara soy un poco más verde que la vida real, la verdad Así que por acá tenemos esto Y también me he comprado esta camiseta Que ya sí que es verde, fíjense Que mi madre se ha comprado la misma Mientras yo me estaba haciendo las sueñas Mi madre vio esta camiseta y le encantó Y también se la he comprado para ella Y yo me compré una S para mí Es muy cómoda, es anchita Tiene aquí como un escote muy chiquito así Bien lindo Y pues de acá es bastante bien Bastante espacio para los brazos, el cuello Así Y bastante ancha, sí pues Para el calor, todo eso Para que no te asfixies Básicamente Por aquí A ver qué más tenemos Bien Tenemos por aquí La cartera Fíjense Que esto es de todo moda Por si lo quieren comprar Es de todo moda Sí, es muy estilo El cantante, ¿saben? Es muy estilo pues así También es así azulita Y es bien grande así, bien bonita Que te entra de todo, sinceramente Se dejan aquí un cuchitril Por aquí también tenemos un desinfectante de manos Así chiquito esos Que tú haces Así, ¿vale? Y bueno, te echa así desinfectante Que tiene como olor a vainilla o algo así Según lo que yo sé Y bueno, eso sería todo Y por si quieres comprar esto Esto es de Isadora Sí, se dice así Isadora por si lo queréis Y esto es de O sea, las camisetas y todo eso Es de Ver La verdad es que no había visto esa tienda En mi vida Pero hemos entrado Y nos ha gustado Todo lo que hemos visto Así que os recomiendo Estas tres tiendas Porque la verdad Es que son muy buenas Y tienen buenos precios Entre todo lo que hemos comprado La verdad es que está Bastante bien Y ahora sí chicos Pues ya toca Despedir el videito de hoy Así que espero que os haya gustado Si es así Reventad el botón de likes Que la verdad es que Nos re que te ayuda Para que pues Nos Para que pues Youtube nos ayude así Nos ponga el vídeo Y así más gente pues Le pueda llegar a este vídeo Que la verdad es que A mí me ha gustado bastante grabarlo Ha sido muy divertido Ahí Por cierto Nos volveremos a mis sueños La verdad es que Yo estoy Obsessed Me Encantan Ahora sí chicos Hasta aquí el vídeo Te doy Espero que os haya gustado Chao